Se ha realizado la competencia interregional de natación, se realizaron las piscinas del polideportivo de Pérez Celedón, toda la información y los detalles de la misma con Janina Semerano, entrenadora de natación para Pérez Celedón para Juegos Deportivos Nacionales. Hoy vino la regional de Grande de Terraba y la regional de Pérez Celedón. La Grande de Terraba traía como ocho niños, solo de escuela participaron, nosotros sí teníamos más participantes entre escuela y colegio, tenemos 17 clasificados para la final nacional en Alajuela el 25, 26 y 27 de mayo. Hubo competencias muy emocionantes, muy cerradas, de los 17 van entre las categorías de A, categoría A que es la categoría más pequeña de escuela, de esa tenemos un niño y una niña, uno del Valle y la otra niña, Samantha de la escuela Ida-Jorón, Camilo de la escuela del Valle. Categoría B, tengo una, dos, tres niñas y tres niños, categoría B entre la escuela del Valle, escuela Hernán Rodríguez, la de Daniel Flores y escuela de la Asunción, escuela de Pedregoso. Y en el colegio hay categoría C, categoría D y está el Liceo Fernando Bolio, Liceo Unesco, CTP San Isidro, General Viejo y la Asunción. La ventaja que tenemos es que las eliminatorias estudiantiles o la final nacional estudiantil el nivel baja un poquito en comparación a Juegos Nacionales, entonces el año pasado que teníamos apenas dos meses de haber iniciado, bueno al menos yo con ellos, trajimos tres medallas de bronce y una de plata, esperamos este año traer más medallas. Bueno, aquí el 14 Deportivo se intensifica todo lo relacionado con lo consiguiente a la natación. Vamos también a escuchar la opinión de los nadadores Gareth Berryman y Camilo Castro, niños que también pues están formando en la parte competitiva de la natación y nos dan su opinión sobre el trabajo que se realiza durante la semana. Bueno, me gusta nadar porque antes yo vivía en Quepos y ahí yo entrenaba con una señora que se llamaba Caroline Suárez y ella me ayudó mucho y me inspiró a seguir y luego cuando cambié de escuela pues me gustó, me siguió gustando y acá estoy. Y hoy estuvo duro la contenta, pero me gustó mucho y estoy feliz que pude ir a nacionales. Estuvieron medio para muchos fáciles, otros difíciles, a mí yo logré clasificar en 50 dorso y 50 y 100 libres. Lo que me gustó de la natación es principalmente estar en el agua y sentirse como que uno está flotando y yo comienzo como he comenzado desde como los dos años. Bueno, 14 deportivos, tenemos la opinión de doña Yanina que es la entrenadora de natación, de los niños y yo creo que es muy importante ese nuevo proceso que se está iniciando en el Valle General. Hemos conversado en otras ocasiones con Yanina y nos ha reiterado de que definitivamente hay que tener un poquito de paciencia para que ya comiencen a darse los resultados, ya que son niños y niñas de muy temprana edad. Y de momento pues le falta esa fase de fogueo ya en la parte competitiva, pero comprendemos que el trabajo se realiza muy seriamente en lo que respecta a la natación.